Buenas gente, otra nueva semana con los actos de Norita. Ahora veamos cuáles son los que ha traído esta semanita. Terror nocturno serían las misiones pesadillas de cualquier tipo. Las misiones pesadillas, empezamos por parte, vamos a empezar por parte obviamente. Las misiones pesadillas, ¿cuáles son las misiones pesadillas? Las misiones pesadillas tienen este rumbito. Ven, tiene este rumbito chiquitito acá, pero está remarcado en rojo, está recheto. Van a cualquier misión de estas, están en rojo, y las hacen. Estas misiones se reinician cada 8 horas, si no le erro, y únicamente se desbloquean una vez que completemos todas las misiones que tengamos en un planeta específico. La cabecita como gira. Bueno, las misiones son un poquito más complicadas de lo usual y dan como recompensa un mod de los pesadillas. Los mods pesadillas tienen dos bonos positivos. Suenan ser útiles en general, pero tienen que ser 10 misiones de cualquiera de estas. Fualquiera. Salen uno por planeta, o, bueno, cuerpo celeste, como quieran llamarle, o sector, y únicamente no salen en el vacío. El resto sale. Ahora veamos cuáles son las siguientes. La siguiente es, derrota a un espectro de la arboleda plateada. Para los que hicieron la arboleda plateada, ya saben cuáles son los espectros, para los que no lo hicieron, no van a saber cómo tienen que hacerlo. Así que voy a hacer un spoiler, si les digo. Para los que ya lo hicieron, recuerden que tiene que hacer un apótico, buscar la zona en cualquier mapa de bosque de la tierra, entrar, llevarlo en las herramientas, activar la piedrita, y listo. No voy a mostrar cómo hacerlo porque es spoiler de la misión de Titania. Para los que no lo hicieron, y para los que lo hicieron, ya saben cómo hacerlo. Lo recomendado es ir con cualquier warframe, son bastante sencillos de matar, simplemente tienen que llevar un apótico cualquiera, y listo. Lo activan, listo, chao. Sencillo. Ahora veamos. 3 misiones de defensa móvil. Bueno, esto es sencillo. Cualquier defensa móvil, 3 misiones. 6 peces raros en las llanuras de Eidolon. Para esto, voy a dejar en la descripción del video, el tema de pesca en las llanuras de Eidolon, para que puedan verlo en su amplia tranquilidad, y puedan sacarse las dudas cuáles pueden farmear. El que yo recomiendo es a la noche. Siempre los peces raros en las llanuras de Eidolon salen a la noche, así que tienen que ir a la noche con la carnada, porque la chance de que salgan sin la carnada es bajísima. Así que sí o sí tienen que ir con la carnada, ir a los charquitos, que se les marca como una espumita. Van ahí, tiran la carnada y esperan. Pescan y se van. Lo que yo recomiendo es el océano, porque tiene más chances. Bueno, no, no, ignoren eso. Tienen dos peces raros que pueden salir ahí, aunque no me acuerdo si la carquina y charca contaban, pero salen sí o sí las rayas oscuras, que pueden poner uno, y los... ¿Cómo les llamaban esto? Los glápids. Los glápids salen. Los glápids y las rayas oscuras salen en el océano. O sea, en las partes exteriores donde hay cuerpos de agua, en el exterior de la llanura. No en los estanquecitos ni en el lago de Gara. Igual lo voy a dejar en la descripción del video, el video de pesca. Completo en incursión. Para los que no sepan cuáles son las incursiones, son estas. Yo ya completé la mía. Son estas tres misiones. Tienen que ser las tres misiones para que cuente como que completaron una. O sea, que cuente la misión. Estas se reinician diariamente. Fíjense que da el tiempo en cuanto se van a reiniciar. Y las desbloquearán una vez que completen la guerra interna. Cuando completen la guerra interna, podrán hacer estas misiones. La aventura y la guerra interna. Ese es el requisito. Ahora, cinco contratos diferentes en las llanuras de Aedron. Ya saben, bien sencillo. O sea, capaz que no es sencillo usar la misión. Pero para los que no sepan, pueden ir a las llanuras. Entran con una misión. Mientras que no salga completado en la misión, en el contrato que están adentro, cuando están adentro de las llanuras. Van al lugar donde pueden dar misiones. Porque los contratos me refiero. Cuando digo misiones son contratos también. Cuando buscan contratos dentro de las llanuras, acuérdense de que si no dice completado, Pueden realizarlas para que cuente el acto este. Es sencillo. Si no, hacen una de cada uno y listo. Siempre tienen cinco contratos para agarrar. Cada dos horas rotan. Hacen una de cada uno y listo. Para el tema de rellenar completamente las esculturas de Ayatán. Tengo que rellenar tres esculturas. Lo voy a hacer ahora mismo y el resto son diarios. Vamos a hacer esto. Voy a dejar de último. Que es muy sencillo. Al rellenar esculturas Ayatán. Van a la consola de mods. Van donde dice tesoros Ayatán. Seleccionan cualquiera que tengan sin... Sin estrellas. Yo recomiendo esta que usan Cian, Noma. Las que usan Cian son las más baratas de hacer esto. Creo que esta también... No, esta usaba una. No, el único que usaba Cian es esta. Seleccionan la estrella. La escultura. Le dan a autoinstalar. Pueden instalar la una. Y listo. Tan sencillo como eso. Para encontrar esculturas Ayatán. Pueden ir al bazar de Maru. Ella nos da una escultura por semana. Pueden también hacer incursiones. Que las incursiones nos suelen dar esculturas Ayatán a NASA. A lo loco. Es muy raro que no nos den. Más bien. Es lo mismo. Y... Creo... También pueden encontrar las misiones comunes. Pero con mucha menos regularidad. Así que bueno. Las dos opciones más prácticas para asegurarse. Una sería ir al bazar de Maru. O hacer incursiones. Porque estas salen a lo loco. Y bueno. Voy a terminar con esto. Ya para mostrar del todo. Como termina. En cada una. Y listo. Tan sencillo como eso, gente. Bueno. Así que recuerden. Vamos a ver el recordatorio. Rapidito. Lo de la escultura lo acabo de hacer. Así que ya lo vieron. Las misiones pesadillas. Recuerden que tienen que liberar todos los nodos en un planeta. Para que se desbloqueen. Se reinician cada 8 horas. Si no le erro. Y se reconocen por el rombito rojo alrededor del nodo de la misión. Lo de la arboleda plateada. Recuerden que tienen que ser el apótico. Para ser el apótico. Tienen que... Escañar las plantitas y demás. Aquel que haya hecho la arboleda plateada. Se acordará como es esto. El que no la haya hecho. Haga la arboleda plateada. Que es la misión de Irritania. Búsquenla en el códice. Y fíjense cuáles son los requisitos y demás. Defensa móvil. Sencillo. Estos se hacen en cualquier lado. En cualquier momento. Lo de los peces raros. Lo dejo en la descripción. Pueden checar la información ahí. Incursión. Tiene que tener la guerra interna terminada. De hacerla desde el navegador. 5 contratos cualquiera. De las llanuras de Eidolon. Siempre van a tener 5 contratos activos. Para poder hacer cada 2 horas. Así que pueden hacer uno de cada uno. En una noche. En un día. Perdón. Y listo. Está completito con esto. Y bueno gente. Poco más. Quizás si hablé demasiado rápido. Recuerden. Preguntar. En la descripción. Digo. En los comentarios. Utilicen los comentarios para preguntar sobre lo que no se haya entendido. No me digan. No me vengan con el típico. Ay no entendí nada. No se entendió. No. ¿Qué es lo que no entendieron? Lo explico despacito si quieren. Lo que necesiten. Lo ponen en los comentarios. Estamos todos bien. Todo paz. Todo amor. No hace falta insultar ni nada por el estilo. Acá todos somos gente adulta. Digo adulta. Y estamos todos paz loco. Y bueno gente. Poco más. Cualquier cosa consulten. Y hasta luego.